¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Vamos a jugar el modo de juego del día que es La casa Que va más o menos de Cazadores contra ¿Eso se podría decir en alguna manera? Sí, más o menos Y vamos a ir lo más forro posible Porque vamos a ir a invadir Que es algo que la verdad no me gusta hacer Pero bueno, la peña aquí quiere invadir Entonces pues vamos a darle caña al invade A ver que si nos llevamos uno aquí Y es bastante wall Vamos a... aquí, aquí, ven Ven, ven, ven Uh, el Roma, el Roma No, es que es el Roma El Roma, el Roma, el Roma ¡Pero matenlo! Ahí está la gente Vamos a ir No, no es el Warth Es el Warth, no es el Warth Corre, corre, corre Vamos a irme Cubruzme aquí un poco Y me pierde ¡Wow! ¡Complenado! ¡Bueno! ¡Corre, amigo, corre! ¡Corre! Dentro de lo que cabe ¡Cierto! Y eso es lo que no se debe hacer cuando se va No sé, ¿a quién mataron? Matamos a... yo maté a Polo y no me acuerdo quién mató a Roma ¿Quién lo mató a Roma? No tengo ni idea, te lo digo Lo mató... ah, matamos a tres? Sí, matamos a tres Qué rápido revivieron ¡Uno tiene, maná! ¡Qué buena mierda! ¡Sale! ¡Mátanos! ¡Te mataron! ¡Qué fuerte! ¡Vamos conmigo a la tumba! ¡Ya! ¡Meh! Dentro de lo que cabe, Ward ¿Son cinco stacks para mí? ¡Ya! Pero también para ella ¡Ah, no, no! ¡Está stackeando! ¡Está stackeando! ¡Qué mal! ¡Yo guardo a misa y doble stack! ¡Oh, está aprovechando! ¡Me cago en todo, espérate! ¡Despérate! ¿Yo qué voy, eh? ¿Derecha, no? ¿O izquierda? No sé, hijo mío ¡O izquierda, no! Ya Ya voy a dejar esta voz, ¿sabes? Un vibrador, que la gente no me llame ¡No, hombre! ¡Ya! ¡Pobre Fenrir! ¡Porque está solo el Fenrir! ¡No, no! ¡Ja! ¡Está solo el Fenrir! ¡Felichitos! ¿Estás solito? ¡Sí! ¡Qué asco me da la negra! ¡Artemisa! ¡Está aprovechando su pasiva! ¡Se compró Libra-Morte una vez! ¡Mira, a mí me gustan los críticos como Artemisa por los que ya lo tienen! ¡Por eso! ¡Pero Libra-Morte para que meta un montón de una vez! ¡No voy a contestar! ¡Sigue vibrando el celular! ¡Sigue vibrando! ¡Sigue vibrando! ¡El Bat! ¡Oy! ¡Lo agarré! ¡Lo di! ¡Fue Misklet! ¡Pero bueno! ¡Edoardo fue Misklet! ¡Qué buena, la verdad! ¡Sí, la verdad que sí! ¡Esa que fue Misklet! ¡Pero bueno! ¡Se me pasó el dedo! ¡Di el dedazo ahí! ¡Se me pasó! ¡Salti, salte! ¡Buena, buena, buena! ¡Qué buena! ¡Lo saco ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No puta madre! ¡Jajaja! ¡Ya la matamos! ¡Hostias! ¡Eres imbécil! ¡Qué buena, Eduardo! ¡Qué buena! ¡A lo mejor de todo! ¡Jajaja! ¡No me quebró tu día hasta en poca vida! ¡Vale, chet! ¡Te digo! ¡No, no, no, no! ¡No hay plupa para eso! ¡Buta madre! ¡Bueno, pero ahorita se mueren! ¡No te mueves! ¡Jajaja! ¡Bueno, yo me quedo! ¡Jajaja! ¡Bueno, yo me quedo! ¡Ostras! ¡Uuu! ¡No me va a agarrar! ¡No! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tu izquierda de juggernaut ha sido destruido! ¡Ya no lo bajaron! ¿No llegaste? ¡Si llegaste, si llegaste bien! ¡Ten cuidado! ¡Ahí está la polvo bastante low! ¡Vale, otro lo bajó! ¡Rápido, vete, vete! ¡Ya está! ¡Vete, vete, vete! ¿Qué tiró de ti? ¿No hay? ¡Ven, ven, ven! ¡Ah! ¡Ven! ¡Roma, roma, roma! ¡Nos matamos, nos matamos! ¡A madre! ¡Nos matamos! ¡Nos matamos, nos matamos! ¡Nos matamos, nos matamos! ¡Esa tres subió! ¡Ahí va la partida, Eduardo! ¡Vamos, Eduardo! ¡No puede! ¡Esa tres subió! ¡Oh! ¡Esa reté! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Ahí es la Polo! ¡Ahí es la Polo! ¡Ahí es la Polo! ¡Ahí es la Polo! ¡Se puede, se puede! Se puede, se puede, con la Polo! ¡Se puede, se puede! ¡Se puede, se puede! ¡Sí, sí, se puede! ¡Dale, dale! ¡Para atrás, para atrás! ¡Para atrás, para atrás! ¡Que vengan, que sigan viniendo! ¡Que sigan viniendo! ¡Que sigan viniendo! ¡Viste! ¡Ajajaja! ¡Está cheto! ¡Está muy roto el.. El Zoek, está... ... ¡A mí me gusta bastante jugar con Zoek! Esa es noticia Cuantos me... 8, 8, 2 voy 8, 2 vas Yo voy 0, 8, yo no me echo ni uno Pero es tanque, así que... Yo iría 1, pero don vergas aquí me mató una vez Pero tirarme... Ay bueno, fue de casualidad, sabes? Ay que divertido hacer la partida Pum, ahí vas abajo, sabe yo Dale bien, vamos a... lo meto a alguien Dale, pa dentro, pa dentro Pa dentro, pa dentro Dale bien, Eduardo? ¿Cuántos? Bueno, aparte Wow Dale Lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo Wuhuu Qué buena Qué roto está el sovaco Está muy roto, es que me encanta jugar con sovaco Y un más contra el de Z, sabes? ¿La agarramos? Estoy bastante duro, así que... Mea Pero él tampoco está débil, sabes? Ya se gastó la pasiva Me queda un toque más, creo Cuidado Toti, 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 toti... Déjame, curo Buah 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 Atacamos medio Dale, dale, lo traigo Wuhuuu Wuhuuu Se murió en el aire Wuhuuu No, 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 no No me muero, no me muero Sí, sí, me muero Normal No, no te vi que seas un low Si no... Te hubiera mandado ulti No importa, igual vamos matando Uy, por bastante todavía Keto... Mete bastante el combate Puede que eso pasiva también es meter críticos, ¿no? Sí Puedes usar su habilidad, tenes un 50% ¿Lo mata? ¿No lo mata? Si lo mata, lo mata, lo mata, lo da uno Mata a Poki, ese le agasta Ostras, con el... Ah, lo mataste, muera, buena Toti, toti, tum... ¿Dónde estás? Yo, aquí Ok ¿Podrán humar contra Artemisa? Espero que sí No lo sé Espero que sí No, claro, está bien Le metí 400 Dale, dale caña, dale caña Está bien, está, está bien, ya está ganada, eh Sí, dale, lo bajamos al... Al balanquist y bajamos tú Vamos a carlo, vamos a carlo Wow, wow Aquí ha saco, aquí ha saco Al ley Al ley Al ley Al Roma, al Roma Al Roma también, pero... Qué putzco asco sentir esa mierda Dale, dale, dale Me voy Ten cuidado, ¿no? Vale, vale, no puedes ¿Qué fue? El veneno visual Ya, me dejé entrar ¡Ay, el cerdito! En mi camino En mi camino Es que está muy roto el Sobaco Es que está muy roto el Sobaco Me van siguiendo todos Sí, pero yo tengo full cooldown, así que... Pero son dos chavas, déjaselas caer Vamos por dios Sobaco, Sobaco Sobaco Mira, es vain Pero mira, yo se la dejó Sobaco Dale 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 caña, Sobaco Vamos Vamos Como está, muy pronto Ahhhh Dale Qué buena Voy a comprarle Midgarden trochito uotito ¿Qué ruega manta tico? ¿Qué es ese torneo, викar kho? Pa. 裂 Dameить Dos para elредa Dale Después sale Yo creo que tendrían que venir 5 veces a gankear una línea para ganar, ¿sabes? Hay que defender, vamos a defender. ¿Te tiraste el... no, porque se mira como si tuvieras el speed? El speed? No, es mi... ¿Cómo se llama? Es como que él viene del pantano. Como el suelo viene del pantano. Tiene cositas del pantano, el humo. Pues queda chulo, a mí me gusta. Se vuelven grandes, más grandes. Más grandes, cada vez más grandes. Dale, dale. Va a saltar, la agarramos, la mandamos para atrás, y Eduardo lo mata. Perra. Me tengo que chingar esto, así que... No, lo bajamos, su 4 lo bajan. El enemigo se ha sido destruido. Vamos a la misma. ¿Qué? El Roma, sí. Dale, vamos al medio. Dale, vamos al medio. Dale, vamos al medio. Dale, vamos al medio. Retreat, middle lane. Retreat, middle lane. Retreat, middle lane. Retreat, middle lane. ¿Qué quieres, hacerlo solo? Dale. ¿Por qué? Si nos lo podemos hacer solo, sobradísimo. Ya. Ah, aquí hay un... ¡Oh, ya! ¡Qué rápido! ¡Uff! Sorry, sorry. Qué puto asco me da. Me, se muere igual. ¡Qué mal salto! ¡Uff! ¡Uff! ¡Una, sabes! Una. Pero una, por lo menos, que no me llevo a la locura en toda la partida. Es que eres el support. Ya, bueno, me llevó a una. Dos. Ya con estos dos. Aquí bajamos esto. Otemiza. Uh, ten cuidado, ten cuidado. ¡Cuidado! ¿Con qué? Es que pensaba que había visto otro que estaba muy low. Era el Fenrir. Ya se murió. Dale, le matamos. Uh, salto. Dale, ya salto. Ok. Manda ulti, manda ulti, manda ulti. ¡Arkeo yo! ¡Arkeo yo! ¡Arkeo yo! ¡Uh! ¿Arkeo yo, señor? No. Nada. Dale, dale. Dale, dale. ¡Arkeo! Y abajo. ¡Arkeo yo! ¡Arkeo yo! Pero no lo traigan para allá, pendejos. Es que creo que me suicidio a mi. Dale, que caiga, que caiga. Que caiga, 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 que caiga. ¡Uh! ¡Ahí que digo! ¿Cómo podemos ver el mejor de la partida? Normal. ¡Rupac! ¡No serás diferente! ¡Nos vamos a terminar! ¡Gang! 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 Y bueno, espero que les haya gustado esta partida del día de hoy. El canal de Eduardo será en la descripción, como siempre. Y nos vemos en la próxima partida. Hasta el próximo. Chau chau. Chau. Chau.